A esta gran velada musical, el tequila, el tocas y los primeros de sonora, dice así, vámonos. A esta gran velada musical, el tocas y los primeros de sonora, dice así, vámonos. A esta gran velada musical, el tocas y los primeros de sonora, dice así, vámonos. A esta gran velada musical, el tocas y los primeros de sonora, dice así, vámonos. A esta gran velada musical, el tocas y los primeros de sonora, dice así, vámonos. A esta gran velada musical, el tocas y los primeros de sonora, dice así, vámonos. A esta gran velada musical, el tocas y los primeros de sonora, dice así, vámonos. A esta gran velada musical, el tocas y los primeros de sonora, dice así, vámonos. A esta gran velada musical, el tocas y los primeros de sonora, dice así, vámonos.